Ya está grabando Sale joven Y la cosa suena ¡Perreo, perreo, perreo! Y la cosa es buena Si no, te voy a arrancar los dientes Si no, te voy a arrancar los dientes Pasa la manguera Si no, te voy a buscar problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a buscar problemas Es el reto original de la torre estrella Claro No, 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 no No, 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 no